Hoy en SillasAuto.com vamos a ver una comparativa de 5 sillas de coche de Grupo 2-3, probablemente las 5 mejores sillas de coche de Grupo 2-3 del mercado en Europa. Las sillas de coche de Grupo 2-3 es muy muy importante el comenzar a utilizarlas a partir de los 100 centímetros de altura, que aproximadamente serán unos 3 años y medio, 4 en edad, y unos 15, como mínimo, unos 15 kilos de peso. ¿Por qué es tan importante la altura? Pues porque cuando colocamos al niño en la posición más baja del cabezal, el regulador del cinturón del vehículo debe de hacer coincidir que pase por el hombro, nunca por el cuello. En caso de un accidente, esto es vital y muy muy importante. ¿Qué es una silla de coche de Grupo 2-3? Es un elemento de retención infantil que lo colocamos sobre el asiento del vehículo y lo que hace es adecuar el espacio a la morfología del niño, tanto en altura como en peso, etc. Y poco a poco se va subiendo, estábamos subiendo en altura, tal como el niño va creciendo, hasta el metro 50 de altura, que aproximadamente serán unos 10-12 años, como máximo unos 36 kilos. En primer lugar, os vamos a enseñar la de la marca B-Safe, la EasyFlex Fix con normativa eSize. Esta silla es una de las mejores sillas en seguridad, además tiene la norma eSize, pero también en soluciones técnicas y en comodidad. Por ejemplo, a la hora de extraer el Isofix, simplemente apretando esta palanca, el Isofix sale solo. Luego también, con esta palanca de aquí, vemos que el respaldo se tira hacia atrás y se levanta el asiento. ¿Esto para qué es? Pues para que cuando el niño va en el coche, incluso el propio niño puede apretar esta palanquita e inclinarse un poquito hacia atrás cuando se va a dormir. De esta forma, va más cómodo y también trata de evitar que la cabeza se le vaya hacia adelante cuando se duerme. Esta palanquita, el niño, no puede estar luego apretándola y volviéndose a sentar, volviéndose a levantar, ya no por la silla, ya no se accionará hasta que no se haya levantado el niño. Además, incluye también una protección de impactos laterales, incluye también esta almohadilla que la pondremos por el cinturón del coche y ¿qué nos hace esta almohadilla? Nos hace varias cosas. Primero, ayuda a que el niño se apoye en esa almohadilla y trata también de poner algún impedimiento a que la cabeza se le vaya hacia adelante. Segundo, en caso de un frenazo brusco o un accidente, consigue que la barbilla no choque contra el pecho del niño y también conseguimos una minoración de la elongación de la cabeza o del cuello en caso de ese impacto. Y por último, también dispone del cinturón ventral para pasar en la parte ventral del cinturón del coche y de esta forma, en caso de accidente, también evitar un alto porcentaje de la intrusión brusca de ese cinturón en el estómago del niño. Y por último, una solución muy interesante. Con esta silla tenemos una doble protección, una por este lado, otra por el otro, más esta que irá en el lado donde tengamos la puerta. Pero si necesitamos espacio para llevar dos sillas y un adulto en el medio, o una silla y dos adultos, o incluso hasta colocar tres sillas, con esta solución conseguimos que en el lado del centro tengamos mayor espacio. En el lado de la puerta no, pero en el lado del centro sí. Con lo cual, es una solución para, en muchos vehículos, poder llegar a colocar hasta tres sillas. La Nuna. La marca Nuna tiene el modelo ACLX. Este modelo de silla es un modelo simple, pero con una calidad impresionante, tanto en sus tejidos como en sus plásticos. Tiene como novedad la posibilidad de tirar un poquito hacia adelante el asiento para que de esta forma, cuando el niño se hace un poquito más mayor y las piernas también son más largas, las pueda apoyar más cómodo y esté mucho mejor. Es una silla que además tiene inclinación hacia atrás para poder adecuarse al respaldo del asiento del coche y que el niño vaya un poquito más cómodo en los desplazamientos. Esta silla es de la marca ASKIT, el modelo BIDKIT 2. Es una gran silla, aunque no dispone de la normativa ISAID como las otras dos anteriores, pero sí tiene soluciones técnicas muy buenas, como por ejemplo el cinturón ventral, para evitar esa intrusión brusca en caso del accidente de ese cinturón en la parte ventral del estómago del niño. También dispone de un sistema de protección de impactos laterales muy fácil de colocar y de quitar y por último dispone de una palanquita aquí delante para que podamos reclinar tanto el asiento como el respaldo sobre una base, con lo cual conseguimos un efecto similar al de la B-SAFE, pero mucho mejor, mucho más mejorado. ¿Por qué? Porque sobre la base bascula todo el asiento y el respaldo. De esta forma el niño va mucho más cómodo en los desplazamientos y además conseguimos bastante, de una forma bastante eficaz, el que la cabeza no se le vaya tanto hacia delante. Esto no quiere decir que no se le vaya. Ahora vamos a ver la de recargo, la Monza Nova 2. Esta silla, su gran ventaja es la calidad de sus tapizados. Son impresionantes sus telas, pero además el interior, en lugar de ser espumas como cualquier otro modelo, es viscoelástica con efecto memoria, con lo cual nos da bastante mayor comodidad. También dispone de un sistema de audio integrado. Tiene unos altavoces en ambos cabezales, una forma en V de su cabezal para evitar o ayudar a que el niño apoye más, no solamente la cabeza, sino toda la cara y de esta forma vaya más cómodo y también no se le vaya tanto la cabeza hacia delante. Los altavoces son para dos cosas. Según recargo, aparte de que es para escuchar la música del niño y que no moleste a los adultos o viceversa, es para que si el niño, consciente o ya dormido incluso, está escuchando su música, tratará de mantener la cabeza justo donde están los altavoces para que pueda escuchar. De esta manera, también nos indica la marca, que es para tratar de evitar que la cabeza se le vaya hacia delante. Y por último, tenemos la recién salida de la marca Brita Romer, la Kit Fizz E-Size, con normativa E-Size. Esta silla es una de las mejores sillas a nivel europeo también. Es una silla que incluye las soluciones técnicas que ya tenía su antecesora, la Kit Fizz 3S, que es el X-PAT, que es este cinturón, y el Secure War, que es el cinturón ventral que ya hemos visto en otros modelos. Esta silla es una silla con un asiento bastante amplio, con lo cual nos da bastante comodidad, y su gran ventaja es que es ancha por dentro, en el respaldo, y estrecha por fuera. Fíjense, esta estrechura que tiene, esta estrechez que tiene, sin embargo, por dentro, tiene la forma en V característica de Romer. Aquí es más ancho y poco a poco se va haciendo un poquito más estrecho para adaptarse al crecimiento del niño, y por lo tanto también a su anchura de hombros. Es una silla que su X-PAT lo podemos colocar de un lado como el otro, pasaremos el cinturón pectoral por el medio, y lo que nos hace es varias cosas, varias funciones. Una, evita en un 35% el latirazo cervical. Dos, evita también que la barriga choque contra el pecho del niño. Y tres, al ser acolchado en tejidos neopreno, al ser bastante acolchado, en caso de ese frenazo brusco o impacto, el cinturón no deja, o mejor dicho, mortigua bastante, ese impacto del cinturón sobre el pecho del niño. Esta es una gran silla también, ¿vale? La Kid Fizz y Scythe de Britta Romer, la Recaro Monzanova 2, la ASKIT Bitkit 2, NUNA AC LX, y Be Safe, Easy, Fizz, Fizz y Scythe. Las cinco mejores sillas de coche de grupo 2-3, según nuestra opinión, que las tenemos en nuestra web, con Store, para enviaros a vuestro domicilio de forma inmediata. Si tienes cualquier duda sobre lo que acabas de ver, o sobre cualquier otra cuestión, llémanos, que estaremos encantadísimos de poder atenderte. También por mail, también por whatsapp. Sillasauto.com, 24-48 horas laborables, tu silla en tu domicilio. Si te ha gustado este vídeo, haz un clic.